Y es el séptimo episodio, Lino Connell por el centro, ahí aparece Andy Chávez en eléctrico, a la goma, y miren lo que ocurre. ¡Señor! ¡El ritmo de Andy Chávez! ¡Migilando a Macri Ordóñez en el fondo! ¡Y qué abrazo señores! Macri retó al mejor center field de Venezuela, Andy Chávez. Y de qué manera respondió Chávez por un super tiro desde el jardín central para inmolar a Macri Ordóñez en el home play sensacional Andy Chávez. Lo que acaba de ver es a Andy Chávez a subir de nivel, tengo que decirlo otra vez por supuesto, ahí lo vemos en la repetición. Todo lo hizo bien, Macri lo corrió bien, tocó bien su base, vino a home play, delgado, con muchas clases. Pero lo que acaba de hacer Andy Chávez, quien es felicitado en este momento por a Miguel Cabrera, ha sido espectacular. Estamos en presencia del mejor center field de hoy día que del Caribe. Así que señores, estamos viendo clases, estamos viendo mucha calidad.